Necesito platicarte de nuestros niños y niñas También de los adolescentes que necesitan de nosotros Es momento de quitarnos las vendas Niñas y niños hoy sufren de violencia y abuso sexual Ellos lo necesitan, necesitan de nosotros Para que vivan felices y nunca más abusen de ellos Necesitan amor y mucha protección de todos los adultos Renuncian a la agresión, no más abuso sexual contra niños y niñas Ellos merecen vivir, ellos merecen crecer En un mundo sin violencia Necesitan amor, necesitan vivir libres y muy felices No más abuso sexual, renuncian a la agresión, necesitan de nosotros Por eso debemos cuidarlos Que nadie abuse de ellos Que vivan libres y felices Es momento de quitarnos las vendas Niñas y niños hoy sufren de violencia y abuso sexual Ellos lo necesitan Ellos lo necesitan, necesitan de nosotros Para que vivan felices y nunca más abusen de ellos Necesitan amor y mucha protección de todos los adultos Renuncian a la agresión, no más abuso sexual contra niños y niñas Ellos merecen vivir, ellos merecen crecer En un mundo sin violencia Necesitan amor, necesitan vivir libres y muy felices No más abuso sexual, renuncian a la agresión, necesitan de nosotros Por eso debemos cuidarlos Por eso debemos cuidarlos Que nadie abuse de ellos Que vivan libres y felices Necesitan amor, necesitan vivir libres y muy felices No más abuso sexual, renuncian a la agresión, necesitan de nosotros Por eso debemos cuidarlos Que nadie abuse de ellos Que vivan libres y felices Libres y muy felices Libres y muy felices ¡Vuelte, mi Javier! ¡Hermano, si hay fe! ¡Y unirse!